Te explico, nuestro 2 nos pide tener una amiga eterna a partir de un objeto, un animado. Sienta como se logra. A partir de un ritual en la noche, con una vela en el centro y el objeto. El objeto yo se lo pasaré a alguien más, pero tu vida humana acabará en ese momento ya que le darás una muestra de sangre a tu mujer, para que sepa que eres apta por esta tarea. ¿Lista? Terno, posetre, a priori, un paes, en el nombre del Padre del Espíritu y Lucifer. Llevamos a la vida eterna para poder ser sacrificados como lo debemos. Terno, patrones, patronos, posetre, posetre. No me afernalda como la mejor para esta tarea. Toma esta muñeca en objeto de ella. El ritual ya fue completado. Me toca tomar tiempo. Me toca. Terno, personas. Luce Homeland y dow, ¿eh? Terno, estás aquí. Me voy a dar. Terno, estás aquí. Terno, estás aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.